Diccionario. Arroba diccionario. Exasperar. Exasperar es un verbo que significa causar una gran irritación o molestia en alguien, llevándolo a un estado de frustración o enfado extremo. Este término se utiliza para describir situaciones en las que una persona se siente abrumada por la repetición de comportamientos indeseables o por circunstancias que parecen no tener solución. La exasperación puede surgir en diversos contextos, como en relaciones personales, laborales o en la vida cotidiana, y puede manifestarse a través de expresiones de enojo, desesperación o resignación. En esencia, exasperar implica intensificar la incomodidad emocional de alguien hasta el punto de que su paciencia se agota.